Música Cariño mío, siento frío y no aguanto más Tanta soledad sin duda, quedas para mi ninguna Como fuiste tú, ninguna, me dará calor, ninguna Nadie te amará, ninguna, no te amará De la manera que me amaste tú, si fuiste tú Mi calor y mi cielo, si no me llora, no te amará ¿Dónde fuiste tú? Si fuiste tú Mi calor y mi cielo, aquí amaré Mi calor y mi sino, aquí amaré ¿Quién tiene otros no puedes más ¡Muchas seis, uns Tampoco una noche que nos tanto nos Tampoco una noche que nos Cariño mío, me siento frío y no aguanto más Tan la soledad, ninguna, será para ti, ninguna Como fuiste tú, ninguna, será la calor, ninguna Nadie me amará, ninguna, no me amará, de la manera que, me amaste tú Si fuiste tú, mi calor y mi cielo, si no me puedo nacer Lo que fuiste tú, si fuiste tú, mi calor y mi cielo, si no me puedo nacer Nadie me amaré, aquí me amaré No, 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 no Estoy solo aquí, aquí en mi cuarto Queriendo fingir, que ya lo que hago Pero si mi amor no quiere, cambió toda mi vida No me puedo soportar, el mundo sin pensar Estoy buscando sin andar, sin encontrar una salida Y en mi vida la luna, en la que aquí nos tuvo ahí ¡Luz de luna! ¡Luz de luna! ¡Luz de luna! ¡Luz de luna! ¡Donde quiera que esté! ¡Donde quiera que esté! ¡Luz de luna! 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 ¡Donde quiera que esté! ¡Luz de luna! ¡Salud! 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 Gracias.